¿Cómo me encuentra, doctor? Yo lo encuentro muy bien. Está estable. Solamente siga mis indicaciones y cuídese mucho. Doctor. Yo tengo mucho miedo de morir. ¿Usted sabe lo que hay del otro lado? Sinceramente, no. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabe, doctor? ¿Un cristiano como usted y no sabe lo que hay del otro lado? ¿Sí? ¡Hijo! ¿Cómo estás, campeón? ¿Qué cuentas? ¡Qué sorpresa! Mire, fíjense en mi hijo. Él nunca estaba en este consultorio. Y entró por esa puerta sin ningún temor, sabiendo que su padre estaba aquí. Yo no sé qué decirle, porque no sé acerca de lo que hay del otro lado de la muerte. Pero sí estoy seguro que mi padre, Dios, está allí. Y eso para mí es suficiente. Yo no sé. ¿Cómo se puede hacer? Gracias por ver el video.